Hola, Dios les bendiga, estamos hoy muy contentos, bueno estoy muy contento porque el día de hoy Dios le permite a mi hija Zeneth cumplir ¿cuántos años? 10 10 años, ¿y cómo te sientes? Feliz ¿Qué se siente tener 10 años? Pues, no lo sé ¿No sabes? Y bueno, hay algo que queremos hacer hoy para honrar a Dios y agradecer a Dios y es entonar una alabanza y esta alabanza es una alabanza que le gusta mucho a mi hija, ¿cómo se llama? Nuestra iglesia Zeneth Ok, así que vamos a cantarla y esto es para glorificar a Dios y para agradecer a Dios por un año más que le permite a mi hija Zeneth ¿Está lista? Sí ¿Empezamos? En su corazón Bueno Ahí Nuestros corazón Un Insanciable soy Nuestro corazón Nuestro corazón Más Hay Nuestro corazón Nuestro corazón ¡Gracias! 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 Bueno, pues, ¡feliz cumpleaños! ¡Gracias! Hoy tenemos un día especial para ti Va a haber muchas sorpresas Y te la vas a pasar muy bien Así que pues Dios les bendiga Espero que les haya gustado este video Y bueno pues Nos vemos en un próximo video Bendiciones, adiós